Esta vez voy a cambiar de canal, a TV Yo y la comunidad, Charly Producciones, ay mi gente, esto cambió. La gente anda diciendo que a ella viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros, les presento al próximo, ustedes los conocen, José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo, el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo, el próximo, el bello, el bello, el próximo, el próximo. La Universidad del Pacífico, el alma mater de la costa pacífica colombiana, celebró 23 años de existencia, siendo protagonista en el desarrollo en la educación del Pacífico colombiano, especialmente en el distrito de Buenaventura. Con una misa concelebrada y otras actividades, se llevó a cabo esta celebración especial de la universidad que fundó Don Omar Barona Murillo, que en paz descanse y que le dejó un legado importante a Buenaventura y a la costa pacífica. Veamos todo lo que aconteció en este magno evento. La misión, otro tiene otro, pero vamos en la misma barca. La universidad es como una barca. Hay problemas y eso no me toca a mí. Y hay dificultades, lo importante es que no se metan conmigo. Y entonces la educación es el mecanismo más idóneo de transformación social, la educación. Y entre más crece la calidad de su razón de ser, la universidad no está para ella, está para la sociedad. La universidad no está para ella. Los 23 años de la universidad, la vida que tiene ella como tan, nos enorgullece muchísimo porque nos permite poder nosotros celebrar esa y al mismo tiempo contribuir en esa alegría que espera tener todo joven que ingresa a nuestra universidad. Recordar cómo desde sus inicios hasta lo que llevamos cumpliendo estos 23 años, hemos pasado por muchas situaciones que nos ha permitido poder avanzar. Pero al mismo tiempo nos enorgullece porque en estos 23 años tenemos más de 4.000 egresados que hoy son profesionales, que hoy están contribuyendo para que la región del Pacífico principalmente esté mostrando grandes avances. Cuéntanos un poco sobre el balance y la acogida de los estudiantes en la celebración. En la celebración los estudiantes estuvieron, se sintieron muy identificados porque es un ambiente donde ellos puedan expresar sus actividades deportivas, sus actividades artísticas, compartir asociado a la academia. Y eso hace parte de la formación integral que nosotros desde el comienzo hemos transmitido para que nuestra población universitaria, la juventud en especial, vea a la universidad como su segundo hogar. Y así fue como estos 23 años se ha convertido en un ambiente académico agradable que a todos nos acoge para poder avanzar. Sabemos todos los estudios que usted tiene, rector, pero cuéntanos un poco, ¿cómo se siente estar al frente de la universidad? Estar al frente de la universidad me permite poder ser como ese referente para todos aquellos que desde sus comienzos no tuvieron los recursos económicos para acceder a la educación superior. El estar aquí me permite a mí identificarme como el sueño de ingreso a la educación superior se puede cumplir a partir de la perseverancia, a partir de la pertinencia que se tenga, a partir de ese sueño que uno quiere lograr y que la educación superior verdaderamente cambia y transforma la vida. Por eso, a cada uno de los jóvenes que tenemos dentro de la universidad, los motivamos que por encima de todas las circunstancias que se presenten, la educación superior es el mejor camino y por eso la acogida también que le damos con cariño, con amor, le transmitimos para que ese ser humano íntegro aporte en todo el bienestar colectivo que todos estamos esperando. Doctor, cuéntanos un poco sobre un hecho histórico, ¿cuál es la rendición de cuenta del ministerio por primera vez en la universidad? Por primera vez, el Ministerio de Educación Nacional en el día de mañana estará rindiendo su rendición de cuenta y para nosotros como Universidad del Pacífico, como ese centro de pensamiento para toda la región, es muy importante porque demuestra que en los últimos tiempos, desde que estamos en la administración, hemos transmitido esa confianza, esa calidad académica que le hace, le permite al mismo ministerio poder llegar a nuestras instalaciones, hacer uso de ellas, compartir y ratificar que la educación superior es el mejor motor y la mejor vida para avanzar en las transformaciones de las regiones. Por eso, para nosotros es satisfactorio poderlos tener aquí y seguir avanzando en esa renda. Cuéntanos un poco sobre la llegada del futuro de Buenatura. Lo del crucero de Buenaventura también hace parte de las actividades que nosotros celebramos porque tenemos un programa muy pertinente que es hotelería y turismo. Allí nuestra población de estudiantes egresados también pueden verse identificados para lo que se están preparando, para lo que ya son egresados, para lo que están estudiando y poner ellos en práctica, poder asociarse, que el haber escogido este programa les permite a ellos desarrollar todos sus conocimientos y compartir con el mundo, porque vienen personas de otras esferas a conocer nuestra región y nuestra población educativa van a ser los guías de ellos, van a ser parte de ese equipo que lo va a acoger a todos los turistas para mostrarles las bellezas y las riquezas que ofrece nuestra región del Pacífico. Retorno, ¿por qué estudiar en la Universidad del Pacífico? Estudiar en la Universidad del Pacífico es una oportunidad que te permite cumplir los sueños. La Universidad del Pacífico está para grandes cosas. La Universidad del Pacífico está para que nosotros a través de ella podamos adquirir esos conocimientos que requerimos, esos conocimientos que buscamos, esos conocimientos que nos permiten nosotros ser más competitivos con todo el mundo. Por eso, estudiar en la Universidad del Pacífico es la mejor opción. Ahora que ya le dimos a los bonaerenses, ¿por qué estudiar en la Universidad del Pacífico? Hagámosle la invitación a que estudien en la Universidad del Pacífico. Nuestra universidad tiene las inscripciones abiertas. No hay impedimento para quedarse en casa. Para todos aquellos que terminaron su bachillerato, los estamos esperando para que puedan ingresar, se hagan profesionales, puedan transmitir con su conocimiento que adquieren en nuestra universidad hacia sus comunidades. La Universidad del Pacífico te forma de forma integral, donde el eje principal es la calidad humana de cada uno de los seres y así mismo lo pueda transmitir para toda la comunidad. Te estamos esperando. Hasta el 30 de noviembre están abiertas las inscripciones. No dejes pasar esta oportunidad. Gracias a ustedes y a toda la comunidad. La Universidad del Pacífico es de todos. Acá los esperamos con cariño y amor y sigamos avanzando por nuestra región. Bueno, parece un sueño, ¿no? Porque hace más o menos 30 años el doctor Omar Barona Murillo andaba buscando apoyo para traerle a los hombres y mujeres del Pacífico, de este Pacífico recóndito, un centro donde se pudieran formar profesionalmente. Y recuerdo como si fuera hoy que una de las quejas de él era que los dirigentes políticos del Valle del Cauca le decían que para qué universidad en Buenaventura, si aquí a dos horas teníamos la Universidad del Valle, teníamos la Santiago de Cali, teníamos la ICCI, teníamos la Javeriana, que teníamos todas las universidades del mundo. Y que no era funcional tener una universidad aquí. Sin embargo, él por eso no se amilanó, no se desilusionó y antes por el contrario, sabía entonces que tenía que luchar mucho más para poder lograr este sueño. Hoy, 23 años después de puesta en marcha la universidad, tenemos casi 4.000 profesionales nuevos paridos por esta universidad. Y como todo tiene un proceso, hoy arranca una nueva etapa de la Universidad del Pacífico, porque nosotros, los consejeros superiores, conjuntamente con el consejo rector, con la administración, con la nueva gobernadora, vamos a empujar muy fuerte para que a partir, ojalá del segundo semestre de 2024, tengamos varios programas nuevos, entre ellos Derecho, que no solamente lo vamos a tener como programa, sino que la apuesta es a convertirlo en una facultad. Para nadie es un secreto que el Derecho dinamiza las universidades y la Universidad del Pacífico le va a apostar a ello. También hay una propuesta que no vino de nosotros, sino de la misma gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Torres, quien quiere que aquí tengamos enfermería superior, como le llaman en la calle la enfermería jefe, y a eso le vamos a apostar. Y obviamente hay que resolver algunos temas, algunas secuelas que todavía tenemos del pasado, que se han superado en un 97%, vamos a llegar al 100% para brindarle a la universidad definitivamente un claustro, un claustro de enseñanza superior, acorde con las necesidades y los compromisos de este Pacífico en el entendido que esta universidad debe convertirse en la jalonadora del desarrollo integral de todo este litoral recóndito. No en vano la ministra ha dicho que va a venir a rendir su informe desde acá. Y eso significa que hay una conexión antropológica, una conexión filosófica, hay un tema étnico también ahí transversalizado, pero también hay una apuesta del señor presidente de la República que ha dicho que quiere que esta universidad le reciba mil estudiantes nuevos por cada semestre. Entonces la universidad del Pacífico llegó, se va a quedar y con los nuevos programas yo sé que esta universidad definitivamente va a ser el poro de desarrollo del Pacífico colombiano. ¿Recordó que es un mejor de la ciudadana y la bonaerense? ¿Cuáles son los programas que nos han abierto? Bueno, en este momento estamos apostándole a derecho, estamos apostándole también a enfermería superior, ya tenemos arquitectura, viene ingeniería civil, tenemos sociología, tenemos administración de negocios internacionales, en fin, en este momento tenemos ocho programas y creemos que a terminar el semestre del 2024, el segundo semestre del 2024, podemos tener por lo menos tres o cuatro programas nuevos. Lo que usted nos contaba hoy, doctor Edinson, es algo muy positivo. Entonces, el balance que usted hace en general es de manera positiva, contémosle eso a la bonaerense. No, definitivamente yo le decía a mis amigos, hombre, yo estudié tarde, yo cuando me fui a estudiar, como dicen los muchachos, ya estaba viejo. Sin embargo, si yo hubiera tenido una universidad aquí, cuando yo tenía las intenciones de estudiar joven, lo hubiera hecho más temprano. Bueno, dicen que nunca es tarde para estudiar, pero si se hace temprano es mucho mejor. Hoy la Universidad del Pacífico le está brindando la oportunidad a todos ustedes, los que me están viendo, que no han podido formarse, para que se formen, para que se preparen, para que se profesionalicen. Y a los que ya lo hicieron en nuestras universidades, muy pronto vamos a tener también posgrados. El señor rector y los directivos están haciendo ingentes esfuerzos, están haciendo contactos para traer los posgrados a la universidad en todas las áreas del conocimiento. Ya se han hecho contactos con muchas universidades, muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Y entonces, el próximo año, con la ayuda de Dios, vamos a tener una universidad con posgrados, no solamente a nivel de especialización, sino a nivel de maestría. Entonces, pendiente, amables televidentes, que la universidad es de ustedes. Es muy fácil ingresar a la Universidad del Pacífico. No es como mucha gente cree, que es que la universidad está distante de la población. Yo no, vengan a la universidad, que aquí las puertas están abiertas. Vengan a la universidad, doctor Enzo. Es una palabra muy importante y por eso quiero que invitemos a los jóvenes de una aventura que se matriculen aquí en la Universidad del Pacífico. Miren, estos días cuando se hacía el evento por el que está liderando el capitán Palmieri, yo le decía a los jóvenes, hombre, si ustedes quieren saber, si quieren tener más o menos una visión de lo que significa la universidad, de lo que significa la formación, fíjense cuando las autoridades capturan pandilleros, cuando capturan una banda completa, cuando capturan delincuentes. Fíjense en eso. Y ustedes se darán cuenta que rara vez, rara vez hay un profesional en ese grupo de personas que capturan por andar infligiendo la ley. Lo que quiere decir que cuando usted se forma profesionalmente, cuando usted se prepara académicamente, el panorama es otro, el horizonte es mucho más amplio y usted tiene muchas más herramientas para defenderse y no cae fácilmente en las tentaciones que le dan las opciones delincuenciales. Por eso es importante que se formen. A ustedes jóvenes, estudiantes de décimo y once, vengan a la universidad, que acá los orientamos profesionalmente. Seguramente muchos de ustedes no saben hoy o no tienen claro qué quieren estudiar, en qué área del conocimiento se piensan formar. Vengan a la universidad, que aquí los orientamos. Aquí les decimos para qué es cada una de esas carreras, cuál es su desempeño laboral, qué va a lograr usted con cada una de estas formaciones y usted a partir de ahí ahora sí podrá escoger en qué área del conocimiento se quiere preparar. Entonces, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Doctor Eson, muchas gracias por haber estado ante las cámaras del informativo de la Universidad del Pacífico. No, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contarle a los televidentes todo lo que tiene que ver con la Universidad del Pacífico, pero también reitero la invitación a que se acerquen un poco acá a la universidad para que cualquiera de los funcionarios de la universidad los pueda atender y les pueda brindar mayor información de la que les estamos dando hasta este momento. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga. Gracias. Ahí estaba pues la celebración del cumpleaños número 23 de la Universidad del Pacífico, su universidad, nuestra universidad. Pausa para comerciales y retornamos. Estamos de regreso, está viendo usted TV Yo y la comunidad del espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Llegan denuncias en el tema de salud, pues conocimos la denuncia de la mamá de Mariana Fernández, una mujer que hace un llamado a Sanidad Naval para que por favor le brinden la atención necesaria a su hija, una menor de 12 años que padece una enfermedad huérfana. Veamos la denuncia. Hola a todos, yo soy Carolina Jurado y hoy quiero pedirles de manera muy especial que me ayuden a difundir este video, que es una denuncia pública que hago en contra de la Dirección de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad Naval y la jefe del dispensario de Sanidad de Buenaventura. Yo soy la mamá de Mariana Fernández, mi hija tiene 12 años, pero es una niña que padece una epilepsia muy refractaria desde los dos meses de vida. Ella tiene una tutela integral, un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado como garantía su derecho a la salud y a la vida. Ella es una paciente que ya fue diagnosticada en febrero de este año con una enfermedad huérfana. Ella es una niña que es víctima del conflicto armado y aparece en el registro único de víctimas, ya que cuando yo tenía 38 semanas de embarazo, mi esposo, quien era oficial de la Armada, perdió una de sus piernas en un campo minado. Por tanto, mi hija es víctima del conflicto. La historia de Mariana empieza cuando de un momento a otro empieza a convulsionar. En ese momento vivíamos en Bogotá. Tuvo tratamiento médico con distintos fármacos en el Hospital Militar Central. No hubo una buena respuesta. Nosotros decidimos buscar otra opinión médica. Mi esposo se retira de la Armada en el año 2016. Consiguió un trabajo en Buenaventura. Yo me traslado a Cali buscando que mi hija fuera vista por uno de los mejores genetistas del país, el doctor Harry Pachajoa. Me quedo en Cali y ella empieza a ser atendida en la Fundación Valle de Lili. En el año 2017, buscando la reagrupación familiar, me trasladaba a Buenaventura con mi hija. Ella empieza un proceso terapéutico en la sanidad naval, en Buenaventura. Y un proceso médico sigue sin trabas en la Fundación Valle de Lili porque mi hija hasta ese momento hacía parte de una figura que se llama Pagos por Resolución. Es como un contrato especial que se hace precisamente para tratar pacientes con diagnósticos oncológicos o casos muy especiales o enfermedades huérfanas como las que tiene mi hija. En ese momento, pues ella simplemente estaba como en un estudio. Este año ya fue diagnosticada. Pero las dificultades en la atención a Mariana vienen del año pasado. El año pasado, más o menos a mitad de año, ya pararon, digamos, toda la atención en ella. Fue sacada de ese grupo de Pagos por Resolución ya que, pues, según nos dijeron, no contaba con los requisitos porque no había sido diagnosticada. No tuvo atención por neurología pediátrica. Por lo tanto, mi esposo y yo debimos asumir el pago de consultas particulares solicitándole a los médicos acá que, pues, no hicieran la transcripción de medicamentos ya que, pues, un paciente con convulsiones no puede dejar de tomar los medicamentos y, adicional, si están en una edad de crecimiento como la de mi hija, se deben hacer ajustes. Entonces, ese fue, digamos, como un desgaste grande que tuvimos el año pasado después de que llega a la jefatura de la Sanidad Buenaventura la capitán de Corbeta Giraldo. Esta señora se convirtió como en la piedra en el zapato para la atención de la niña porque, pues, entendemos que su función aquí como jefe de dispensario si bien no es la de autorizar los servicios si es la de direccionar, la de gestionar pues que los pacientes de este dispensario de aquí o en la aventura que estamos afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares contemos con la atención de calidad pues que se debe recibir más cuando estamos tratando de un menor de edad más cuando sabemos que hay en estudio una enfermedad huérfana. La enfermedad huérfana que le fue diagnosticada a mi hija es una encefalopatía epiléptica bueno, esto sucedió así este año ya mi EPS hace un contrato con la Fundación Valle de Lili tuvimos muchísimas dificultades porque la fundación bueno, inicialmente no tenía contrato luego por temas administrativos en fin, el caso es que ya este año parecía que todo estaba solucionado que iba a haber atención ella empieza a ir a algunas consultas médicas y todo el detalle está en que en una de esas consultas con el neurólogo pediatra él nos dice ya la niña probó todo el Badecum de medicamentos que existen para epilepsias ya ella probó cannabis medicinal ya ella tuvo dieta cetogénica y no hay control total de crisis hay una nueva alternativa que es colocarle un estimulador del nervio vago es la última opción que ella tiene entonces nos envía unas órdenes los especialistas envían unas órdenes y resulta que cuando traemos todos estos documentos a la sanidad para hacer pues el debido trámite administrativo de autorización nos entregan todas estas órdenes dirigidas al hospital militar desconociendo varias cosas desconociendo que mi hija tiene una enfermedad huérfana que debería tener pues como una atención integral que los médicos en la fundación Valle de Lili los distintos médicos que la ven a ella solicitan que haya la continuidad médica que se le respete el derecho a la continuidad médica ya que es una paciente que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario que debe estar en un grupo de enfermedad huérfanas y a la sanidad pues esto como que no les importa entonces envían una serie de exámenes yo sin embargo con tal de que mi hija pues pueda tener su cirugía pronto que esto significa pues una luz de esperanza para nosotros ya que hemos probado todo lo que hay llamo al hospital militar tratando de agendar citas pero estamos hablando de más de siete órdenes y para unas el hospital militar en este momento pues no tiene la capacidad porque ya estamos finalizando el año la capacidad digamos como de presupuesto para esta toma de estos exámenes aparte de eso desconocen que nosotros estamos a más de 500 kilómetros aparte de eso desconocen su derecho a la continuidad médica y esto lo único que ha hecho es frenar esa posibilidad o esa luz que nosotros tenemos de esperanza de que Mariana sea operada para mí como mamá es muy difícil que mi hija después de una convulsión me diga mamá hasta cuándo mamá cuando voy a tener una vida normal mamá yo cuándo voy a poder ir a una piscina mamá yo cuándo voy a poder ir a una playa mamá porque no me deja ir de paseo con mis amigos mamá yo me quiero curar le hemos solicitado de muchas formas a la jefe del dispensario de sanidad de Buenaventura que nos reciba en su oficina que nos cuente qué pasa porque nuestra hija a pesar de tener ya un diagnóstico de una enfermedad huérfana fue sacada del grupo de pagos por resolución que era lo único que permitía que ella tuviera una continuidad médica que tuviera derecho a la salud y sobre todo una vida de calidad nosotros hemos tocado todas las puertas y ya no sabemos qué más hacer esto es lo que me lleva a mí a contar esta historia porque para mí de todos modos es muy difícil exponer a mi hija a mi familia de esta forma pero es la única herramienta que yo tengo hace un mes exactamente un mes le solicitamos de manera escrita a la Capitán Giraldo que nos recibiera en su oficina que nos respondiera a todos los derechos de petición que le hemos hecho que nos dijera por qué a pesar de haber un contrato con la Fundación Valle de Lili la envían al hospital militar por qué no se hacen estos exámenes que son exámenes previos a una valoración de junta médica que es donde se puede determinar si mi hija es candidata o no a la cirugía por qué nos envían a una ciudad que está más de 500 kilómetros yo tengo otras dos niñas yo soy cuidadora de mis otras dos hijas y para estos efectos mi esposo es quien viaja con mi hija a las diferentes consultas que tiene en este caso es una persona en condición de discapacidad que no puede estar viajando a unas distancias tan largas y eso no ha sido teniendo en cuenta ni la situación médica de mi hija ni la situación familiar de nosotros ni siquiera la situación económica porque a pesar de tener ella una tutela integral nosotros somos quienes asumimos todo el costo de los traslados lo que haya que hacer para que ella tenga acceso a la salud entonces le solicito de manera muy especial que me ayuden a difundir este video para que Mariana pueda tener las garantías en salud pero sobre todo para que esa cirugía con la que ella tanto sueña pueda ser una realidad muy pronto gracias por escuchar hay que destacar que estamos estableciendo el contacto necesario con la armada nacional en el distrito de Buenaventura para conocer la versión del dispensario naval frente a esta situación pausa para comerciales y volvemos gracias por seguir con nosotros aquí en Tebelló y la comunidad la alcaldía de la localidad continente Pailón también continúa realizando obras que conectan a todas las comunidades que se asientan en esta parte del distrito de Buenaventura en esta oportunidad en el barrio Camilo Torres veamos las acciones que adelanta Blenny del Carmen Vallecilla Segura como alcaldesa de la localidad 2 la alcaldía local continente El Pailón entregó transconstrucción exitosa el box culver ubicado en el barrio Cabal Pombo esta obra concebida como respuesta a las afectaciones generadas por el crecimiento de la quebrada Mondomo busca no solo fortalecer la infraestructura local sino también mejorar significativamente la movilidad y la seguridad de los habitantes hoy hoy después diría que un largo proceso de haber hecho parte del concurso conozco mi territorio poder tener la oportunidad de hacer una solicitud para que esta obra se cristalizara esta obra que durante mucho tiempo fue una necesidad fue una problemática que nos agobiaba que nos ponía en dificultad y difícil acceso a nuestros hogares hoy solo quedan alegría quedan emociones encontradas queda un agradecimiento rotundo por la alcaldía local continente El Pailón en cabeza de nuestra alcaldesa Blenny y la comunidad está satisfecha la comunidad está alegre porque hoy esto se está viendo cristalizado y vamos a disfrutar este beneficio que hoy día gozamos yo creo que hacer un antes y un después da una alegría con ganas de llorar con una nostalgia que nos deja y dice que podemos avanzar que hay personas que aman a Buenaventura que se preocupan por Buenaventura que se preocupan por la comunidad de Buenaventura y miran la necesidad que tienen las personas de Buenaventura y trabajar para que ellos mejoren entonces poder pasar el día de hoy por aquí cortar esa cinta y mirar que esto ya es una realidad deja muchísima alegría esta es una solución técnica y estructural a un vínculo crucial entre el barrio Cabal Pombo y la vereda La Gloria esta conexión también permitirá a los residentes desplazarse con seguridad superando las variaciones climáticas que históricamente han afectado la movilidad en la zona la comunidad de este sector estaban pasando por una situación bastante difícil porque cada que Mondomo estaba en todo su furor se llevaba el puente y quedaban ellos incomunicados una urgencia no sabían ellos cómo pasar porque pues Mondomo se les llevaba el puente y este puente es algo fructífero algo emocionante ya que por medio de este puente la comunidad de este sector se comunica con la comunidad del barrio Alejandro Cabal Pombo y para hacer todas las utilidades que ellos tienen que realizar del día a día este proceso se realizó por medio de la joven Mayrin Licee ya que ella presentó un proyecto a la alcaldía local del continente El Pailón y gracias pues a esa unión que hay entre ella y la alcaldesa menor ella se le aprobó este proyecto para la realización de este Vosculve Primero pues darle las gracias a Dios segundo a la señora alcaldesa por hacer que esta obra acá en el barrio Alejandro Cabal Pombo en la calle 7 de Diciembre sea un hecho o es una obra tan importante ya que muchas personas se iban a este a este caño a Mondomo porque tenían un puente de madera ese puente estaba ya vencido por el tiempo estaba podrido entonces pues trae esta obra a este sector donde la comunidad hoy está muy contento donde la comunidad respalda todo este proceso pues para nosotros desde la corporación edilicia los 15 ediles estamos contentos por hacer parte por hacer coadministradores en este proceso la alcaldía local continente El Pailón le hace entrega a esta hermosa comunidad de nuestra obra número 14 esta es una obra muy significativa por varias razones primero porque nace de la iniciativa de una de las estudiantes que participó en nuestro concurso intercolegiado Conozco mi territorio segundo porque une nuestra zona urbana y suburbana aquí nos une con la vereda La Gloria y el barrio Cabal Pombo y tercero porque cuando la quebrada mandó que estamos mirando aquí se subía incomunicaba a estas comunidades impidiéndole hasta el acceso a las instituciones educativas y a sus oficinas de trabajo entonces esta es una obra que alberga varias necesidades y hoy verla cristalizada nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo haciendo honor al eslogan de nuestro plan de desarrollo juntos construimos aquí vemos la articulación de la alcaldía distrital la alcaldía local la comunidad la junta de acción comunal y contratistas trabajando por un propósito que es el de llevar bienestar pero también seguimos conectando entonces esta es una obra que conecta y conecta en grande nos satisface y verla la gratitud de la comunidad pues también nos llena así que seguimos sirviendo a nuestras comunidades y seguimos entregando bienestar y desarrollo este logro refleja no solo la capacidad de ejecución de proyectos a gran escala por parte de la alcaldía local continente El Pailón sino también la visión de construir un futuro más sólido y accesible para todos Así llegamos al final de este tu espacio mi espacio nuestro espacio te veo y la comunidad el espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente gracias por permitirnos cada día entrar hasta sus hogares y también seguirnos a través de nuestras redes sociales Dios los continúe bendiciendo feliz resto de tarde esta vez voy a cambiar de canal a que ve yo y la comunidad ya sin producciones hay mi gente esto cambió la gente anda diciendo que allá viene el próximo y salen a la calle ya saludan el próximo damas y caballeros le presento al próximo ustedes lo conocen José Luis el próximo José Luis Muñoz Lerma el próximo el próximo todo el mundo lo conoce el próximo el próximo José Luis Muñoz Lerma el próximo el próximo te veo yo te veo yo el próximo el próximo por la salud el próximo la educación el próximo seguridad el próximo ahí va a estar el próximo por la salud el próximo la educación Seguridad Ahí va a estar Lo que pasa en TV, yo, que se sepa Lo que pasa en el distrito, que se sepa Lo que pasa en las comunas, que se sepa Ahora sí, ya Ahora sí, ya Ay mi gente, esto cambió